Y pum... Como me gusta bom... ¡Qué lindo es el pum 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 Ah! Mua g puzzle ¡Cuidado! Que ya va a ser pum! Y ahora escúcheme bien Jimmy el cachondo, por su culpa somos el hazmerreín de todas las agencias de información Es necesario actuar de inmediato Súper La sabía, tanta prisa y ahora aquí no hay nadie Pero ¿cómo va a un día de aquí? Esos son cosas que se dicen con el calentón, pero que no, que no, que no lo va a hacer Además eso es imposible, Súper Tendría que venir con su helicóptero Soltar una bomba de carga hueca O dos Que le diera tiempo a escapar Exactamente Y todo eso es muy difícil que coincida en el tiempo Sí, muy difícil, muy difícil ¡Los mato, los mato!